¡Saltion Force! ¡Ya estoy en directo! Si Ahora voy a ver si por cualquier cosa estoy en la tabla ¡Abre! ¡Saltion Force! ¡Ya estoy en directo! ¡No! ¡No te escuchas! ¡Qué demonios! ¡No! ¡A ver! ¡Ajap! 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 ¡Nos meus amigos! ¡Pues…. ¡Ajap! ¡Ajap! ¡Gracias! No sé, tengo miedo, ya de por si me da miedo Lo de... Tengo un poco de remo No voy a ir, estoy mostrando ¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡Suscríbete! No sé usar eso ahí, si tú te quieres arriesgar Intentarlo Así debes intentarlo Qué cagado te puedes comprar la ropa de día ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora lo voy a volver a invitar, a ver si ya nos deja el directo eso. Phil Flounder, Phil Flounder, Invitar, Grupo. 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 Phil Floundern, Invitar, Grupo. Phil Flounder, Invitar, Grupo. Phil Flounder, Invitar, Grupo. Dogeborg. Tienes un espectador, único espectador por limpieza de hierro. ¡Vamos! Y aquí está, aquí está y me escuchas Vaya Está bien, sin audio será Sí, sí, sí A ver, primero Sí, sí Bueno, a ver, ya estoy en el instituto a mí, ¿no? Ya con todo y... Sí, sí, sí Ahora viene creo que lo realmente complicado Sí, sí, sí Sí, sí, sí No es cierto ¿Cómo nos tendremos que buscar ya? Supongo que ahí en el centro Yo también estoy en el centro No creo que nos vayamos a ver, pero... No, no sería bueno para los servidores Sí, sí, sí Es que sería en combate en línea, ¿no? Partida amistosa, ¿verdad? Ah, en juego en línea Estoy viendo si se en juego en línea Y a ver si sí era real o de que se jodía en... Sí, sí, sí Me pregunto si será... Sí, sí, sí Tengo que crear la partida O no Ja, ja, no me va a salir Sí, no, no me va a salir, no me va a salir Creo que sí creo que acabo de... Es que según esto sí era compatible con... Play Asile, pero con Switch Claro, por lo más cómodo Ejeje El No ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Ahí está Voy a decirle un poquito el volumen A ver déjame revisar Yo reviso eso para que no me hagas eso Pero mientras Hay que verlo de Si, si se escucha, si te escucha Hay que verlo de Los para jugar No habrá sido para nada No habrá sido para nada Aquí va No sé cómo No sé cómo se hace Embate en línea No, creo que Jugador 1 contra jugador 2 Supongo que ahí sería Si, pero no Creo que eso es A ver... No, es que eso es este control dividido Eso es este batalla Ah, sí, sí Ya me acordé Ojo, es que Tendría que ser juego local entonces, pero... Es que tampoco es como que te deje buscar una partida En... Contra cierto jugador Ah, está raro Ah, está raro Ah, chay, aquí ya están los diyojos Y qué demonios No es ¿Cómo chistan? ¿Dónde salen a mí? En personajes Sí Sí, en los personajes En el juego ¿Cómo se dice? En partida En el juego local ¿Dónde salen? Ah, qué raro A mí me consta que en el... Pantalla de video Cuando he jugado con mi hermano están Ya lo sé, pero... Es raro porque cuando yo he jugado solo En... Misiones Ajá La... El 75% de las misiones no tienen a... A Dio, pero sí está Yotaro Ya, yo no sé cómo está lo de Yerno, eh Mi hermano lo compró, pero la neta no sé Ya, luego... Yo estoy esperando a ver cuándo lo bajan de precio Para comprarme el paquete bueno De los 5 otros No sé Sí Está cagado porque te puedo... A ver Juego por dos... Esto es clasificatoria Amistosa, rápida Aquí está el equipo Ahí está, combates en conexión, combates en línea Me pregunto cómo será No sé... Te voy a sentir 3 barrios Es que mira, por ejemplo, fíjate, fíjate, fíjate. Supuestamente, es este, meterse en partida amistosa, si, invitar a miga, ¿cómo invitar y añadida miga? Ah, mira, sabes que también puedes intentar, tengo, tengo un plan, ¿sabes que puedes intentar? Este, creo un clan, para ver si así nos facilita, ¿ok? No, 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 salte de ahí, salte de ahí, registrar equipo es como para dejar un equipo predeterminado para luchar, ahorita, eso, por lo menos que los clasificatorios creo que no te sirven. Y vete a la zona de atrás, por donde entras, a la izquierda hay una zona que dice clanes, en una tiendita. ¿Ya viste ahí? Clan. Ahí creo, ahí supongo que es unirse a clan. ¿Cómo? O sea, ¿no te deja meterte a lo de clan? No puede ser, no me digas que necesitas avanzar más la historia, no creo. Ah, sí, tienes que unir a uno de esos güeyes, unirte a esos güeyes. En pocas palabras, te están preguntando que prefieres, Naruto, Dragon Ball o One Piece. Creo que yo me uní a Dragon Ball. Este, o sea, da igual, solo unirte a uno. Espero que no te pidan pelea ni nada, no me acuerdo. Sí, 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 sí. ¿Te vacunaron a tus jefecitas? Igual ya el mío, igual ya el mío lo vacunaron A ver, fíjate si ya te deja A ver, fíjate si ya te deja A ver, fíjate si ya te deja Ah, neta, sí, esto Este, creo que te podías Podías sacar un vehículo Pero no me acuerdo cómo Si, a verga lo de esto Si, era una flejada También es triste porque no puedes Tomar habilidades de jojos para tu personaje O sea, tiene sentido Pero, chale O sea, me refiero a que hay muchos personajes Que son especiales y así Que sacan cosas del culo Y tú puedes equiparle esas habilidades Pero jojos no No puedes golpear Aunque yo digo que sí debería de poderse Porque hay muchas habilidades Por ejemplo, yo tengo una de zorro Que es la de dar como dos espadazos así Y el güey no tiene espadas Y da aún así los ataques Así Aunque lo hagas con tus puños Yo digo que sí se debería de poder Si quieres no todas Pero mínimo Mínimo el hora El hora Mínimo jamón Que no sé Mínimo ciencia alemana A mí me daba mucha risa Porque estaba viendo En lo del Lice of Heaven En las peleas Literalmente Estaba Estrano Jaime Y sus movimientos Se llaman ciencia alemana Y el resto sí son Hamon Está ciencia alemana De hecho Puedes luchar con Speedwagon Y se llama Este Batalla de la calle No me acuerdo Cómo se llama la calle Esta Ya Solo creo Solo unirte a uno Espero que no te hagan pelear Ni nada Espero Que no te hagan pelear No te hagan pelear No te has que Te desechos De hecho No hay No hay Unirte a uno Haja De hecho ¡Suscríbete al canal! 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 No empieces a golpear repetidamente. Me pregunto una cosa, cuando te compras a un personaje, te dan su ropa. Me pregunto si me compra Yorno, me darán la ropa de Yorno. Estoy cagado ahí tener el pinche pecho destapado. Te venden la camisa de Dio, pero nada más. Bueno, camisa. Ya le quito. Te imaginas ahí golpeando a Naruto en el piso, como ya muérete. A ver, están reparando mi refri porque se echó a perder. Y huele horrible. No sé qué están haciendo el refri, pero huele muy difícil. Como, como, como raro, como aceite raro. Ah, si me quiero comprar a Yorno a Rayovana, pero si me compro a Yorno, prefiero comprarme el paquete completo. Estoy viendo si lo bajan de precio en algún momento. Estoy viendo si lo bajan de precio en algún momento. ¿Por qué te digo? Lo bajan. Si, si me debería iniciar. Por ejemplo, el paquete de este uno, el primero, si lo bajaron de precio. No lo compré. Ok, los personajes de DLC están muy rotos. Ya me he enfrentado a cortar casi todos los que hay en el DLC. Y si están rotillos. ¿Qué pasó? No pasa nada, no pasa nada. Bueno, yo voy a golpear gente en una misión secundaria, ¿va? No sé, voy a golpear a Yorno 40 veces. No, por favor. Yo voy a golpear. Voy a repetar lo proyecto. Boa,'r shuffle ahí ya. ¡Gracias! 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 Ok, a ver, que buen... ¡Gracias! ¡Gracias! La clase se llama Chill Clan Literal así, Chill Clan ¿Ya te dejo? ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, pero por ejemplo a mí solo me... creo que solo me suelen amigos de... ¡Ajá! ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! Ahí sí te sale, ¿no? Jugar en línea, aceptar. Bueno, ¿cuándo te iniciaste? ¿Cuándo elegiste tu personaje? Te dejó, te puso ahí jugar en línea, ¿no? Ah, ok, ok, le pusiste aceptar. ¡Gracias! 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 No puedo Tiene dinero aquí más Vaya Pues ya valió, madres Pero Si quieres Si quieres, el punto es que nos demos en la madre Si, si, es lo importante Si, es lo importante Si, es lo importante Si, es lo importante Charly 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 Sí, sí, sí Charly 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. De directazo, sí, sí, sí. Luego si no... No sé. Tengo que comer. Y esas cosas. Por dos. Bueno. Entonces ya hablamos medenita, amigo. Y quedamos. Y lo voy a poner. No voy a borrar el stream, pero lo voy a dejar como... Chill Momento 8 intento. Y luego ya mañana haremos... Haremos el... Es el 8. Es que... Es que el 8 sí sería el 9, pero el primero no se llamó Chill Momento. Se llamó este... Casi, casi, casi Navidad. Navidad. No me acuerdo. Por cualquier cosa, este... El clan se llama Chill... Chill Clan. Por si quieres buscarlo. Y a quedarte ahí. ¿Va? Amigo. Te demonios. Amigo. Bueno. ah 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 ah